Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías. En esta ocasión hablaremos del F7. ¿A qué alude este código y en la caldera Nescar NWB-24-13? Bueno, pues este código de averías, el F7, se está detectando llamas. El aparato está apagado, no estamos demandando ni abriendo el grifo de agua caliente ni poniendo la calefacción, pero a pesar de ello, la máquina está detectando que hay una llama. Bueno, ¿por qué puede ser? Bueno, vamos a ver que no haya nada que esté provocando ese error, humedad, tal vez, en la placa electrónica. Yo siempre, como sabéis, lo he dicho en más ocasiones, llevaba el secador de pelo, pum, lo llevaba, si ha habido alguna fuga o algo, bueno, y siempre pues trataba de, si hay humedad, pum, 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 con vista y moviéndolo, que no vayamos a derretir ningún componente de la placa y quitar dicha humedad si se ha mojado la placa electrónica. Podría ser una probable solución, ¿no?, que no esté mojada, ¿no?, los conductos de gases, que esté todo correcto. Vamos a comprobar también los electrodos, sonda ionización, ¿no?, porque es esa llama cuando no tiene que estar ahí, ¿vale, amigos? Bueno, pues esa era la idea. Chao. Chao.